Buenos días, mi nombre es Víctor Camaño y os voy a mostrar cómo es un día de un técnico de radiología en esta situación que vivimos. Para ello, nada más salir de casa ya protegido con nuestros guantes. Pues al montarnos en nuestro coche, con gel antiséptico de manos, nos damos un poco en los guantes para prevenir cualquier suciedad que podamos dejar en el volante y así proceder con nuestro día de reparación y nuestro viaje. Vamos a proceder a ponernos todas las protecciones para realizar las reparaciones que tenemos pendientes. Lo primero que nos pondremos es nuestro oxímetro, como habitualmente hacemos. Lo siguiente que procedemos es a ponernos nuestra vaca. Nos pondremos otros guantes encima, así evitaremos que luego al retirarnos todas las protecciones podamos tocarnos algo con los guantes que se han podido contagiar por encima de la bata. Ahora, lo siguiente que nos colocaremos es nuestra máscara y por último las gafas. Una vez realizadas las dos intervenciones, ya fuera del centro procedemos a quitarnos todos los EPIs de una manera segura. Y agradecer al servicio técnico de Bayer el soporte que nos está dando durante esta cuarentena. Gracias.